Oh, dame fe, Señor, oh, dame fe, dame fe, Señor, yo te lo pido. Oh, dame fe, Señor, oh, dame fe, oh, dame fe, Señor, yo te lo pido. Oh, dame fe, porque hay cadenas que romper, hay victoria que obtener, a cada día, a cada hora, oh, dame fe. Dame fe, oh, Señor, dame fe, dame fe, oh, Señor, yo te lo pido. Dame fe, oh, Señor, dame fe, dame fe, oh, Señor, yo te lo pido. Porque hay cadenas que romper, hay victoria que obtener, cada día y cada hora, dame fe. Dame fe, porque hay victoria que obtener, hay cadenas que romper, cada día y cada hora, dame fe. Dame fe, oh, dame fe, dame fe, oh, Señor, dame fe, dame fe, por favor, yo te lo pido. Dame fe, oh, Señor, dame fe, dame fe, por favor, yo te lo pido. Porque hay cadenas que romper, hay victoria que obtener, cada día y cada hora, dame fe. Porque hay cadenas que romper, porque hay cadenas que romper, hay victoria que obtener, cada día y cada hora, dame fe. Dame fe, oh, dame fe, Señor, oh, dame fe, oh, dame fe, Señor, yo te lo pido. Dame fe, oh, dame fe, oh, dame fe, oh, dame fe, oh, dame fe. Gracias.